Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Montaño Coveda, pertenezco al municipio de Zipaquilá, trabajo con la fundación Cuso Creer, estoy en modalidad familiar en Barandillas. Trabajo con las familias tres días a la semana, lunes, martes y miércoles de 8 a 12 y constan de 50 usuarios, entre madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 5 años. Yo trabajo con los cuatro rincones, que es el de literatura, arte, exploración y juego. En el de literatura les tenemos libros a los que ellos tienen acceso para que hagan lectura de imágenes, se reúnen con su mamita y ellas les leen y dan una lectura. En el del arte ellos tienen diversas formas de decorar, como son la témpera, la plastilina, la lana, las crayolas, los colores, ellos decoran de la manera que ellos crean pertinente la figura que serán el de. En el del juego les tenemos figuras para que ellos venzan obstáculos, caminen sobre las hogas, les tenemos balones, triángulos, cuadros. y el de la exploración les tenemos chichas, kit de maquillaje, kit de comida, kit de herramientas para que ellos exploren y jueguen con lo que ellos más les agradezco. Los rincones me han sido de gran aporte para las familias, ya que me sirven para el fortalecimiento y el desarrollo de ellas mismas y el desarrollo integral de las dimensiones de los niños, ya que a través de las exploraciones ellos innovan para cosas que a ellos les sirven para un futuro. A partir del enfoque STEM, lo relaciono con mi quehacer pedagógico, ya que les permite a los niños y a las familias innovar y dar la oportunidad a los niños que creen, inventen e investiguen. Quiero agradecer a CACTIC, Cundinamarca se apropia la tecnología, ciencia e innovación, por esta gran oportunidad que nos dio de aprendizaje, de saberes para así nosotros llevarnos a nuestras familias y a los niños que trabajan con nosotros.